Bueno, ganar en casa, un clásico y con toda la gente. No es nada más lindo, ¿no? Nada más lindo, inexplicable. Se asemeja mucho a esa llave de copa. Y contento con toda la banda y a seguir por este camino que, bueno, tanto esperamos y tanto sufrimos para buscar este triunfo. Y hoy se dio, así que a festejar lo que se debe y llevar vuelta a la página que esto sigue. ¿Estás cansado? ¿Te queda algo de energía? ¿Podrías jugar un poquito más? Un poco más nomás. Pero dejamos todo, como siempre. Bueno, un mensaje a la gente. Capaz que con los resultados anteriormente está un poquito nerviosa. ¿Qué le podés decir vos desde acá? Agradecer por el apoyo de siempre. Es entendible esa ansiedad. Nosotros también la teníamos. Pero bueno, acá sale la rebeldía de Peñarol y la historia es la que manda. Así que bueno, a seguir por este camino de victoria como siempre. Vamos arriba.